Lo que preocupa a la gente que fuma, a los fumadores, es que en cualquier otro establecimiento o instalación donde concurran o transiten personas, o sea, está abierto en cualquier lugar donde haya más personas, no se puede fumar, eso podemos incluir entonces restaurantes, bares, discotecas, moles, en ningún sitio donde haya más personas se puede fumar. No se puede tener entonces áreas así como que se ha tenido tradicionalmente, áreas de no fumar y áreas de fumar. No existe porque eso definitivamente, científicamente se ha comprobado que no hay ningún beneficio a nadie. Si usted va a un restaurante y dice áreas de fumadores y áreas de no fumadores, separado por dos o tres graditas, no hay protección. Ahí la única forma es que haya una pared completamente hermética, que no permita el traslado del aire de un lado a otro. Lo hacían por extracción de aire. Tampoco funciona con extractores porque el extractor no elimina todo el tabaco. Y finalmente el inciso I nos dice en cualquier espacio abierto, público o privado, a menos de dos metros de donde concurren o transiten personas. O sea que hay una persona, por ejemplo, está en un bar, la gente está tomando, esta persona tiene que irse dos metros lejos de todas las personas. No, pero si es cerrado tampoco, fuera del bar, por ejemplo, fuera del bar y dos metros de otra persona, fuera, fuera, fuera. Pero que no esté cerca de otro bar a menos de dos metros, sino que tiene que irse lejos donde no haya. Sí, exactamente. Y eso es lo que se está haciendo, es proteger la salud de las personas. Estamos hablando, por ejemplo, en un bar, estamos hablando de los encargados, ya sea de la portería, de los meseros, meseras. O sea, del personal que elabora en este tipo de negocios que no consume tabaco normalmente no deben ser expuestos. Porque de una u otra forma se ha visto que los más afectados, al final de cuentas, son ellos, por estar expuestos a mayor tiempo y de mayor cantidad del humo del tabaco. Y bueno, por supuesto, el alcance de la prohibición de no fumar es para todos por igual, sin ningún distingo de investidura, nivel jerárquico, académico, condición económica, política, social, de raza, credo, religión, sexo, cultura, cualquier otra causa o título, deben de permanecer las instalaciones mencionadas en el mero párrafo del artículo anterior. O sea que ninguna persona, por ejemplo, un diputado no puede decir, yo soy diputado, no me aplica. O ahora, yo diría, me decía, un paisano que tira los cohetes en mi pueblo, ¿y ahora con qué los voy a tirar? Pues con el perdón de la policía, lo diría yo, con plagatox, con el espiral, porque ya no se puede ni fumar. No, normalmente en los pueblos se acostumbra con el locote o con el leño de roble que tiene el fogón ahí. Hemos visto en diferentes pueblos de nuestros pueblos se acostumbra con eso. Solo en las ciudades como esta, Peducía, Luis San Pedro, las grandes, es que se acostumbraba. Y por eso es que los estudios demuestran que los niños, ya desde los 8 o 10 años de edad, están consumiendo dos cigarrillos en sus primeros años por el... Ayer, creo que el sábado o el viernes salió de un niño, creo que de menos de un año o dos años, que se consume dos paquetes de 20 cigarrillos al día. En Indonesia es, creo. Y lo otro, si se fija en la ley, convenientemente, a diferencia de las otras prohibiciones, aquí no aparece dónde se puede fumar. Sí. No aparece. Y eso es consciente. O sea, fue hecho a propósito. La gente tiene, con todo respeto, tiene que parir, tiene que inventarse el que fuma. Ahora, ¿dónde puede fumar? Sí. Bueno, justamente, doctor, sé que usted tiene otros compromisos radiales que ya lo vamos a sintonizar al terminar el primer plano. Bueno, entonces, le agradecemos mucho por estar con nosotros y esperamos tenerle una nueva oportunidad y vamos a estar aquí con el doctor Oportivo para hablar sobre las sanciones de esta ley. Felicitamos al Congreso por la labor que ha hecho legislativa y esto que es muy importante para la salud. Yo quería tomarme un pequeño tiempo para agradecer públicamente la labor del presidente de la Comisión de Salud del Congreso, el doctor Mauricio Oliva. Yo creo que él se ha jugado un papel importantísimo en la aprobación de esa ley. Si me está viendo, Mauricio, felicidades, porque él fue de los más, diría, personas motivadoras, sabiendo, por ejemplo, que yo he sido un fumador y que cuesta. A propósito, quiero finalizar con esto, además de felicitar a Mauricio, decirle a las personas que fuman, es difícil dejar de fumar. Es una enfermedad, es una adicción. Había un famoso escritor que decía que dejar de fumar es fácil, que lo había hecho como 5.000 veces. El problema es dejar. Y ahora esperemos que la reglamentación, es hora de las falencias de la ley, hay muy poco apoyo para la persona que fuma. Yo diría, los que hemos fumado, los que, ojalá Dios nos permita no volver a fumar, les pedimos que lo hagan, que pidan ayuda. El IADFA tiene asesoría para las personas que desean fumar, el centro de cáncer en Marromero y hay otro tipo de asociaciones que le pueden ayudar. Se los digo como fumador, como ex fumador, y espero que ex para toda la vida. Es difícil, así que no se sienta mal. Y a lo familiar es una recomendación. No regañe ni castigue al familiar que fuma. Trátelo con cariño porque es una enfermedad. Uno como fumador desea dejar de fumar, pero no puede porque es una adicción. Eso no lo contempla mucho la ley, pero yo sé que hay muchas personas que fuman y que en este momento quisieran dejar. Es hermoso andar sin olor a cigarro, que la ropa no le huela a cigarro. Se imagina darle un beso a alguien que uno ama, que huele tabaco, va a ser espantoso, va a ser horrible. Pero creo que estamos en ese camino de buscar la forma como proteger la salud. Muchas gracias, Marvi. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Arney. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias. Bueno, doctor Ronnie, vamos ahora con las sanciones a los fumadores. Esa es la parte que a la gente ya le preocupa qué pasa si incumplo la ley y me movilizo a un lugar donde es prohibido fumar y se consume el tabaco. Pues el artículo 38 establece que los fumadores que incumplan las disposiciones de esta ley y de otras leyes o de mandatos judiciales, las advertencias, la resistencia a la autoridad o la incidencia en la relación a los sitios en los cuales no se le permita consumir tabaco o otras restricciones, serán sancionados por la autoridad policial con amonestación, retiro del lugar, decomiso de los productos que consuman, detención preventiva y pago de multa conforme señala en el artículo 46 de esta ley. Entonces vemos que más o menos sería el procedimiento de que la persona que fuma en lugar de no deber hacerlo puede dar a un policía y lo amenaza verbalmente y lo puede retirar del lugar y decomisarle los productos de trabajo que utiliza. Y también las sanciones en el artículo 46 dice que es una, dará lugar a una multa de 10 salarios mínimos mensuales, el decomiso y destrucción de hechos productos y el cierre de operaciones por 30 días, así que también se va a sancionar el lugar que permite a la persona que fuma. Claro, la ley en ese sentido es integral y establece a las diferentes autoridades civiles y militares para que estas puedan ejercer este tipo de sanciones. La Policía Nacional, la Policía Metropolitana y las policías de las alcaldías establece que pueden... Incluso la sanción se le hace al que está consumiendo el tabaco en un lugar donde está prohibido consumir el tabaco. Y también la sanción económica se le hace al negocio que permite que alguien esté consumiendo el tabaco en su negocio. Entonces va desde 10 salarios mínimos mensuales hasta 20 o 30 salarios mínimos, el decomiso del producto y hasta cierre por un mes y posteriormente cierre definitivo del negocio que permita que en su instalación se continúe consumiendo el tabaco.